Disfruta al máximo, no te arrepientas de las cosas, vive tu vida feliz. Como que yo me retraía mucho, entonces me encerraba. Creo que así me hizo falta salir un poquito más y expresarme ahí con mis amigos, no sé. Por eso es que esa es mi experiencia y yo lo diría. ¿Qué consejos me daría? Que ahorrara más, que siguiera disfrutando de la vida, pero con un poco más de reservas. O sea, no gastar todo a lo que va, pensar un poco en el futuro. De joven yo me daría el consejo de no rendirme. Digo, creo que nunca me rendí, pero también creo que a veces sentí que como que no había salida en muchas circunstancias. Y con el tiempo te vas dando cuenta que vas paso a paso y todo se va resolviendo poco a poco. Pues que habría que prepararnos más y trabajar y salir adelante y superarnos más. Yo, el consejo que me daría si me encontrara a mí misma sería que disfrutara todo lo que hago, que fuera feliz siempre, que siempre hay una solución a las cosas y que pues no hay mal que por bien no venga. Yo creo que me diría, Juani, trata de controlar tu frustración. Yo creo que sería eso, tener como control a mi frustración. Pues que prevean el futuro, que se preparen, porque más adelante van a tener ellos que ver por su última etapa de vida, que es ya la edad adulta. Viajar más, estudiar más, ¿no? Y tal vez hasta no casarme, que mi marido no se entere. Digo, ahora la actualidad, yo preferiría verme, a lo mejor no casarme. Quiero mucho a mi marido, eso sí, ¿no? Pero tal vez lo hubiera pensado dos veces. No, sí, y bueno, me casé súper enamoradísima de mi marido. Ay, treinta y tantos, treinta y cinco, ya no me acuerdo. ¿Qué consejo me daría? Me diría que aprender a más de finanzas, que es lo que quiero que enseñe, bueno, que aprenda mi hija, enseñarle a ella. Más que el ahorro, porque aprenda a invertir, porque el dinero que tenga puede invertirlo y hacerlo crecer siempre. Eso creo que no lo aprendí de niña, lo aprendí a como que ahorrar. Y lo que quiero que aprenda es ella a invertir, ese sería el primer consejo. Y el segundo es que todo en la vida tiene solución. Entonces que no se preocupe, que disfrute, que sea muy feliz, que eso es lo único importante.